JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE Teniéndoles tierno cariño, nos fue de mucho agrado impartirles no solo las buenas nuevas de Dios, sino también nuestras propias almas. Primera a los Tesalonicenses 2 y 8 Si somos cariñosos igual que Dios, podemos convertirnos en la respuesta a los ruegos de una persona angustiada. No esperemos perfección de los hermanos. Debemos verlos con equilibrio. Esperar que no cometan ningún error es poco realista y nos desilusionará. Recordemos que Jehová es razonable con nosotros. Si copiamos su ejemplo, estaremos listos para soportar las imperfecciones de los demás. No les demos a entender que no se esfuerzan lo suficiente, ni los comparemos con otros, pues se frustrarán. En vez de eso, tengamos la costumbre de felicitarlos por lo que hacen. Eso los animará y los ayudará a servir felices a Jehová. ¡Suscríbete al canal!